muy buenas amigos youtube algrin7890 un nuevo video de minecraft estamos de nuevo en survival ocean y como les dije iba a expandir un poco la islita, ay me caí la islita entonces me tome la molestia de hacer más grande más o menos grande perdón es que cuando estoy jugando así no más me gusta escuchar la música pero se quedan muchos no entonces la quito pero me tome la muestra hacer un poco más grande el bosque aún no aparecen animales como yo quiero pero bueno y también me dediqué a mejorar la trampa de mods espero que aparezcan pronto aunque no ha salido ninguno y me preocupa que funciona o no pero bueno qué vamos a hacer pues los retos pues aún no los hemos terminado aún falta plantar el cactus y hacer la isla la isla barra podemos tratar de hacer una cascada si se vea más conveniente creo que ya va anochecer entonces lo conveniente si iremos a dormir y pensar bien en los retos no tengo aquí mi lista de retos no no los tengo ok pero no importa voy a levantar tantito esto bien y bueno podemos plantar para así tener más necesitamos la mayor cantidad para los libros y así hacer la mesa encantamientos y bueno qué podemos hacer podemos intentar hacer el terreno con cascada si podemos intentar no nos puede tomar bastante tiempo es así voy a dejar algunas cosas voy a dejar esto aquí y no tenemos más cosas no tenemos más voy a dejar esto 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 tiene t ok ya no cae nada aquí aquí y aquí no esto lo voy a necesitar esto también este no sirve vamos a dejar estos picos porque de momento no son útiles el arco también esta cama la grava vamos a dejar algo de comida porque no vamos a estar mucha vamos a dejar esta y esta espada vamos a dejar este pico vamos a dejar esta piedra vamos a agarrar esto así vamos a agarrar tierra nada más que podamos y vámonos al terreno y bueno este sería el primer gameplay de minecraft del año sé que muchos no lo esperan así con ansias pero bueno debo decir que hoy primero de nuevo ya he grabado muchos vídeos comparación voy a hacer un reencuentro reencuentro guarda un reencuento de los vídeos que he grabado pero sería dos de máximo veces de armas sin uno de naruto que no grabé también grabé también grabé este estoy grabando este de minecraft pienso grabar menos dos de minecraft a mi mejor intento grabar un blog eso intentaré que más he grabado estoy a punto de grabar creo que por ahí no es imbécil ok creo que voy a tratar de grabar un juego de play 3 si es que puedo pero no sé cuál de los que tengo no sé cuál puedo grabar uno que sea corto porque los juegos de play que tengo son muy pocos y la mayor y los que tengo poquísimos son cómo se diría pues son muy largos para hacer un gameplay así y además ya estoy con máximo lo que es mucho para mí ay pendejo que más ay no sé la verdad pero voy a tratar de grabar lo más que pueda ojo deje grabar no subir porque lo voy a editar también tengo que hacer algunas correcciones y eliminar algo de ruido y al mismo tiempo pues al mismo tiempo pues mejorar el contraste brillo y saturación el color también y al mismo tiempo tengo que resolver tengo que agregar algunos detallitos ya saben las cosas que pongo al final la introducción eliminar ruido de audio y todo todo eso no ya saben ya lo he dicho muchas veces vamos a intentarse la cascada pronto si puedo un lago un estanque creo entonces vamos a necesitar cubeta y hierro que agua tenemos la madre entonces vamos a agarrar esto para darle una de una de la forma así y vamos así ok más o menos así sería este laguito ok ok ahora vamos a darle forma mierda y vamos hacia así mierda no ni modo eh pendejo para que la quite si le iba ni modo ok nos esta quedando bien ay no lo dejo ahí porque lo voy a necesitar ok ok muy bien vamos aquí que tan grande podría ser la cascada yo digo que no hagamos tan grande o sea algo sencillo ok vamos así creo que una mas y ya no así así perfecto si tenemos porque lo que quiero hacer es un camino así para que el agua no se salga mierda 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 ok ok creo que con esto de hecho no se para que puse estas dos y vamos a poner así no así mero y vamonos por una cubeta espero que este bien así porque no quiero perder mucho el tiempo y bueno espero que hayan pasado bien en año nuevo yo me la pasé bien no me puedo creer de hecho me la pasé excelente aquí hay lava y aquí hay una de agua una cubeta vacía vamos a agarrar una vez yo me la pasé muy bien espero que ustedes también se hayan pasado bien ya saben chavos año nuevo no faltan los amargados como siempre hijo de su madre cayó un zombie vamos a ver si funciona la trampa ok se mueren de los pocos golpes eso es lo que necesito necesito la capacidad de poder matar o sin iniciar de usar las herramientas o sea ya saben eso vamos a poner esta aquí vamos a agarrar esta mierda que me caigo y bueno pues no es la mejor cascada pero pero ya con el tiempo la vamos a ir mejorando por el momento un reto menos ahora vamos a podemos intentarse la pero para eso necesito pistones mierda y para eso necesito redstone mierda ok cuántas restores tenemos tenemos 64 más 25 más 18 vamos a tomar y la vamos a poner aquí tenemos más aquí aquí tampoco aquí no ok vamos a hacer un pistón vamos a agarrar cobblestone creo que era si no era de esta y luego era madera 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 que más era que más era redstone perdónenme si no se es que yo nunca he hecho un circuito osea nunca he hecho nada de redstone que vamos a probar vamos a ver vamos a agarrar así de madera redstone ok no a ver vamos a agarrar palitos y vamos a agarrar esto esto no tampoco chanfres no recuerdo cómo se hacía el pistón a ver espérame un segundo si ok ya me fijé y no es así ya no sé si ahora por favor mejor duermo y bueno necesito hierro esto y veamos si me aprendí si no mal me equivoco sería así y lo hago así y por último así no pendejo así no era este ah imbécil si es cierto claro ok vamos a hacer dos no ya tenemos tres pistones ahora que podemos hacer como la podemos hacer automática a ver alex piensa primero que nada necesitaríamos más campos creo yo para hacer la primera prueba solo que no recuerdo si es que teníamos verdad teníamos a menos que la haya cagado y la hubiese convertido en verde changos dónde está a ver a ver dónde está el cactus chance y me lo estoy perdiendo yo diría también si teníamos cactus verdad yo estoy seguro que si teníamos ponernos cuatro este aquí nadie vio nada ok nadie vio nada vamos a guardar esto ay imbécil este no vamos a guardar no no a ver necesitamos arena tenemos arena si tenemos arena una de arena ok creo que vamos a hacer una pequeña prueba a ver podemos poner esto aquí de cactus aquí a ver voy a echarme otro cactus pero solo de prueba ok ahora vamos a por ejemplo poner esto aquí ay imbécil a ver con paciencia pinche alex ok necesitamos también a ver primero la prueba prueba o sea ya les dije no ok vamos a con esto ok parece que no es conveniente a ver dónde está qué pedo a ver otra vez a ver a lo mejor se bubeó aquí está lo habrá lanzado a ver vamos a ver aquí abajo o habrá caído aquí habrá caído aquí no no creo será conveniente hacer eso a ver a ver intentemos otra prueba obviamente esto no es lo legal verdad a ver necesito slime entonces primero tendríamos que buscar slime y como se llama esta madre en inglés pistón ok entonces necesitaremos un pistón pegajoso y podemos poner por ejemplo una de roca a ver ok y pondríamos una de estas aquí y obviamente pondríamos estas madres aquí y obviamente no sé usted lo tumbaría pero es que desaparece no 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 creo que sea conveniente no no creo que sea conveniente esto yo creo que con pistones iba a poder pero ya veo que no mmm no pues la de captura dejamos luego ahí si ustedes saben cual me dicen por favor porque ya vieron que yo no sé estos pistones aquí está aquí no mames que flojera a ver cuánto tiempo llevamos 19 minutos ya no mames bueno pues hasta aquí dejamos el video espero que les haya gustado yo soy Green7890 sígueme en mis redes sígueme en twitter arroba Green7890 dame like en facebook Green7890 visita mi blog de freaking.blogspot.com y visita nuestro foro en el internet toda la información está en la descripción del video nos vemos en otro video hasta otra nos vemos en el video